Viene ya con su tema muy pegado ya en la ciudad de New York y muy bien posicionado ya aquí en la República Dominicana. Está con nosotros ya El Pequeño. 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 Mi hermano, pero ¿y qué tiempo tienes aquí en Santo Domingo? ¿Tú llegaste ahorita? ¿Fue? ¿Llegaste bien? ¿Lo tienes par de días? No, yo llegué esta madrugada ya a la ciudad. Prácticamente yo estoy residiendo aquí en Santo Domingo, pero como lo mismo en Nueva York, a la que ya ves ahora, boom, estamos, tú sabes, viniendo y... ¿sabes? ¿Cómo te digas? En un va y ven, porque el tema se me viraron prácticamente, los tigres lo han aceptado en Nueva York, están matando las emisoras allá en la calle. Sí, pero es una realidad el tema. Tu manager allá oficialmente, quien trabaja contigo es DJ Lobo. Sí, DJ Lobo ha sido el DJ que me ha dado la oportunidad, la primera oportunidad de sonarme la Mega 97.9 y gracias a él ya estamos, tú sabes, metidos como un por la ley. ¡Ey, bien! Esas letras del tema se me viraron, son tuyas. Sí, sí, las composiciones son mías, registradas a números míos, toda la vaina, y los arreglos son hechos por un productor, J-Trikes, del grupo Ex Planista, del grupo Aventura, que hoy en día me está haciendo los verdaderos metales. Ajá, pero este, ¿cómo que se llama él? J-Trikes. Ah, pues de ahí fue que tú derivaste la palabrita. J-Trikes. J-Trikes, j-Trikes, j-Trikes. ¿Qué tiempo tiene ya el pequeño en la música? Eh, yo tengo en la música de los 15 años, tengo 26. ¿De qué hijo? Pero que yo antes hacía flow. Yo no he crecido tanto, ahorita. Tenemos un par de años, pero en el género merengue urbano tenemos como dos años y medio. Yo me di cuenta de que faltaba un exponente en el género y me puse a componer, a componer, yo coño, pero aquí a la vuelta, y nos fuimos por aquí. ¿Tú hiciste eso allá o realizaste el tema aquí directamente o lo hiciste allá? A mí me salió la musa, me salió aquí en el malecón, sentado, se me viraron. Entonces fui a Nueva York y ejecuté allá como productor. Pero yo estaba aquí sentado, un divio, un limpiavoce, y dios, mira, por ahí par de panas que se me han virado. Y dijimos, se me viraron, en mí no confiaron. Dijeron que eran mis amigos y me mocharon la mano. Ay, me criticaron, me hablaron, esperaron que diera la espalda. Ay, que me hablan, hablan, hablan. ¿De dónde vas a ser pequeño? ¿De qué barrio, qué ciudad vas a ser pequeño? Yo soy nacido en la ciudad de Nueva York, pero me crié aquí en la ciudad en vivienda. O sea, no tenés vivienda, aquel lado. Yo me crié aquí hasta los 13 años, después mami me mandó para atrás. Y me aportaba más dañada. ¿Sabes cómo? Nacer en doble, crías en pesos. Sí, sí. ¿Tienes plato de nacer en pesos, crías en dólares? Sí, no, porque la mamá me aquí, como te digo, doctora, y decidió traerlo y me puso aquí. Bueno, yo soy dominicano, 100%, acá a la Tambora. Bien. Nueva York, nada más hay que cruzar para recoger. Del género, del género merengue pequeño. ¿Qué tú deducen que está pasando con el merengue hoy en día? Ahora mismo te digo algo. Omega, el real, tiene ahora mismo el timón del merengue urbano. Gracias a él, todavía el merengue todavía se ha mantenido. Aunque tú sabes que el merengue, los merengueros viejos de antes ya no están en el aire, que se cuiden, ahora mismo la nueva generación, hay varios exponentes por ahí, me han dado luz, que está el P, está sonando por ahí también. Sí, bien, bien, bien. El subjetero 24 que se mantiene también, y el pesqueño en la tómola ahora, que gracias a que nos estamos metiendo. Y que te digo, el merengue no va a caer porque el merengue es la República Dominicana. Lo que pasa es que siempre vienen, como te digo, turbulencias, pero el dembow que está metido, vienen los gagáis, diferentes ritmos, pero el mambo es la calle matable. Se queda ahí, se queda. Aparte de este tema, se me miraron, hay un par de temitas más bacanos. ¿En esa misma línea hay? Ahí, esa misma línea, vamos a soltar uno ahora nuevo que se llama el Brindis. Tenemos un temita con Alcan, que se llama Cayó la noche. El merengue también. El merengue, ajá. Vamos a soltar una cosa con Farruko por ahí, que le guarde la premisa al J. Joe. Bien, bien. Eso es de J. Loco, pues no se lo digan callados. Ya. Vamos a J. New York y aquí, como aquí, hacemos lo que instrujo. Vamos a soltar por aquí un tema con Farruko, esperen eso, el pequeño. Y venimos a otro tema también en Nueva York, que se llama Mega Diva, que se lo dedicamos a todas las mujeres que andan en la calle. Uñas acrílicas, extensiones en el pelo. Mega divas. ¿Así mismo ella? Así, porque no está marcando por ahí. ¿Mambeado también? Mambeado, eso dice. Cercana de revista, hey, cuerpo de modelo, camina fino, fino y le gusta el dinero. Ella es una mega diva, con esas evas hay que gata. Ella es una mega diva, trabaja y estudia en universidad. Ella es una mega diva, de noche se desacata. Ella es una mega diva, sale cara, cara, cara. Bien, bien. Tú sabes que la lírica del pequeño le llega mucho a la gente, porque tú sabes que ahora mismo lo que estamos viviendo es del paquete. El paquete de la bojilla. El gato de los locos, le hacen pita de una vez. Tú sabes. Eso es de uno. Eso es de uno. En toda la discoteca, cuando suena el tema tuyo y los temas que son jocosos, con lo que está pasando normalmente en la calle, en la candela. En los diarios. Por eso es que el tema tuyo es una vivencia, es algo que le ha pasado a cualquier gente. A mucha gente, claro, claro. Y más en el medio. Yo en Nueva York te veía en Instagram, y yo me llamo a usted apoyando a La Habana. Y yo me siento orgulloso porque gracias a ustedes, tú sabes que ustedes son los que controlan, hay que hablar con ustedes en los bultos. Y lo estoy diciendo yo, el pequeño, que se cuiden los otros. Hay que hablar con los que nos dicen en Nueva York. En la República Dominicana también. El pequeño en la casa, claro. Mi hermanito DJ de la casa en Nueva York. Tengo entendido que en la ciudad de New York, aparte de los gremios que hay allá, que existen ya hace mucho tiempo. Que hace mucho tiempo no existe uno nuevo. O sea, de la República Dominicana, el único conocido allá es el Congreso de los 15. No es porque pertenezco a este gremio, sino que es conocido allá en la ciudad de New York. Lo estoy diciendo yo, no se ando con torres y que juegas. No lo disfraces yo, eh. El pequeño viene ya, el nació allá y lo está diciendo que hay de allá. Y se va a escuchar por ubicate.net. Ah, mira, el video ese me viraron, ya lo terminamos. ¿Dónde está? Tengo contacto aquí, tenemos los números ahí. Dale luz blanca. No, 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 no. En Nueva York, 17, 642, 346, pero estamos en la República Dominicana. Papica, papica. Pueden buscar en Twitter, el peque NYC, en Facebook, Colón, el pequeño y en Instagram, el pequeño y el pequeño. NYC es N y C. Oh, NYC, exacto. N y C. El pequeño y el pequeño y el 809-264-4970, repito. 809-264-4970.music, la compañía. Brrr. Tú sabes. Hay que bregar. Para ayudarme a ver. Cuando yo digo tú sabes, te dicen hay que bregar. Y le dicen, tú sabes. Hay que bregar. Es que es el peña de la tierra. Chitra. Se me viraron, en mí no confiaron. Dijeron que eran mis amigos y me mocharon las manos. Me criticaron, mierda de mi hablaron. Esperaron que diera la espalda y me apuñalaron. Se me viraron, en mí no confiaron. Dijeron que eran mis amigos y me mocharon las manos. Me criticaron, mierda de mi hablaron. Me esperaron que diera la espalda y me apuñalaron. Se me viraron, en mí no confiaron. Dijeron que eran mis amigos y me apuñalaron las manos.